Ahora vamos a hablar de química, de cocina, no sé de qué vamos a hablar exactamente, pero ¿es verdad que no hay nada más sano que comer una ensalada de fruta? Lo que tiene una ensalada de frutas, igual que una ensalada de verduras, es que podemos encontrar en una cantidad no tan grande de comida, un montón de vitaminas, de minerales, hay un montón de propiedades que van a entrar tanto a las frutas como a las verduras, y mejor si podemos combinar colores. Cuanto más colores combinemos en la ensalada, diferentes vitaminas, diferentes minerales estamos incorporando. Por ejemplo, las verduras y las frutas que son naranjas, por ejemplo la zanahoria o el durazno, tienen una cantidad importante de carotenos, entonces el caroteno es provitamina A, quiere decir que el cuerpo lo convierte en vitamina A, las verduras de hoja verde y carotenos. Nunca escuché hablar de la palabra caroteno. No, los betacarotenos. ¿Eh? Los betacarotenos. No, no, esos menos. Bueno, los betacarotenos, los presento, son, es eso, es provitamina A, es una vitamina, una forma de una vitamina, que nos va a ayudar a tener la piel sana, ayuda también al bronceado, y es esencial para una visión saludable. No quiere decir que comer mucho nos haga ver mejor, pero es esencial para una visión saludable. Las verduras de hoja verde, por ejemplo, tienen clorofila, vamos a encontrar magnesio, vamos a encontrar hierro, vamos a encontrar un montón de componentes. ¿Y es mejor si se oxida que no? No, ¿qué pasa con el tema de lo clásico? Uno cortó la manzana, hizo la ensalada de frutas, y de repente ve como la fruta se le empieza a poner negra, y se desespera, porque es terriblemente antiestético servir una ensalada negra. Pero al margen de ser antiestético, ¿tiene alguna cosa que vaya ya en detrimento de la salud? Tiene que ver, sí, ¿por qué? Y ahora está unido justamente a la explicación de por qué se pone ese color. Una de las cosas que tienen muchas frutas, en particular la manzana, la banana, son algo que se llaman polifenoles, son unas moléculas que se llaman polifenoles. Son antioxidantes estos polifenoles. A nosotros nos interesa incorporar antioxidantes, porque los antioxidantes ayudan a evitar, a limitar el daño celular. Cuando uno, por ejemplo, toma mucho sol, las radiaciones ultravioletas pueden generar daño celular, algo que se llama radicales libres. Son moléculas muy reactivas que quieren reaccionar con lo que encuentran a mano, y muchas veces lo que encuentran a mano son nuestras células y las terminan lastimando. Entonces, los antioxidantes nos ayudan a evitar ese daño. Y es una de las grandes propiedades que tienen las frutas. Si la fruta se oxida, como se conoce comúnmente, estamos perdiendo esa propiedad antioxidante. Entonces, queremos evitarlo. ¿Y cómo se evita que se oxide una manzana? Exacto. ¿Quién es el que tiene la culpa de la oxidación? El óxido. El óxido. Claro, ¿hay un culpable? No. El oxígeno. No es el óxido. El oxígeno, una parte, sí, tal cual. Y algo que se llama, una enzima, que se llama polifenol oxidasa. Es la enzima que oxida los polifenoles. ¿Qué pasa con esta enzima polifenol oxidasa? No funciona en cualquier momento, de cualquier manera. Necesita condiciones especiales. Esas condiciones que necesita son un medio neutro, ni muy ácido, ni muy básico. Y necesita oxígeno para poder hacer su trabajo. Pero a la gente que va a cortar una ensalada de fruta, no le queda más remedio a cortar una manzana que haya oxígeno. Exacto. Porque si no, la gente muere. Exactamente. Pero ¿qué tenemos que tratar de que ocurra? Que la exposición al oxígeno sea la menor posible. ¿De la persona o de la fruta? No, de la fruta. Si es de la persona estamos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer para poder evitar ese pardiamiento? Se llama un pardiamiento enzimático. Lo que uno tiene que hacer es proteger a la fruta del oxígeno y también tratar de inactivar esa enzima. Esa inactivación se puede lograr con un medio ácido. Entonces, tenemos dos herramientas. Proteger de oxígeno y medio ácido. ¿Y cómo hacés? ¿Cómo hacemos eso? Proteger de oxígeno se puede hacer con algo que tenemos acá y que es el famoso papel film. Al envolver la fruta en papel film, lo que estamos evitando es que entre en contacto con el oxígeno del aire. No es el mejor método, pero es un método que nos va a funcionar por lo menos por un tiempo. ¿Y es higiénico? Sí, el papel film es absolutamente higiénico. En ese sentido no tiene ningún problema. Y si uno lo quiere comparar, acá tenemos la manzana que envolvimos con el papel film y esta es la que quedó al aire. Fíjense que la que quedó al aire está bastante más oscura. La dejamos poco tiempo. Si la dejamos más tiempo van a ver que esta se pone más oscura y esta no. Pero hay otras dos cosas que solemos hacer en la ensalada de frutas para que no se ponga negra. Que es agregarle jugo de limón y agua. ¿Por qué? El jugo de limón lo que hace es dar un medio ácido. Entonces, ¿qué dijimos? Que un medio ácido inactiva la enzima. Entonces, efectivamente, cuando nosotros vemos la manzana que estuvo en el medio ácido, está como si recién la hubiéramos cortado. Quiere decir que agregarle jugo de naranja o jugo de limón a la ensalada de frutas también previene el pardeamiento enzimático. Pero le cambia el sabor. Pero hay mucha gente que le agrega jugo de naranja como parte de la preparación. No, jugo de naranja sí, pero jugo de limón... Con el jugo de naranja funciona igual. Sí. Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Negociamos ahí. Perfecto. Y otra de las opciones que podemos llevar a cabo es el hielo. Sí. El frío también ayuda a inactivar las enzimas. Entonces, si nosotros ponemos la fruta en hielo o cubierta con agua y con hielo, nuevamente... Y con limón más aún, nuevamente lo que logramos es que no se nos oxide, no se nos ponga marrón, no pierda su poder antioxidante. Entonces, ensalada de frutas o cualquier fruta que cortemos, también pasa con las papas, las papas se ponen negras. Lo que tenemos que hacer es ponerlas bajo el agua para evitar la entrada de oxígeno o ponerle jugo de limón o jugo de naranja para dar un medio ácido o envolverlas en papel film para que no penetre el oxígeno. Valeria, y si las cortás muy chiquitito, ahí ya tenés mucha más superficie expuesta. Exacto, es peor. Es peor. Exactamente. O sea, lo que conviene es cortarla en dos o tres o cuatro pedazos y esperar hasta el último momento y en tu caso trozarla ahí. Exactamente. Y meterla dentro de la naranja, el jugo de naranja. Exactamente. Cuando uno corta mucho más chico, lo que hace es aumentar la superficie de contacto y eso siempre va a generar más pardeamiento. Es lo mismo con las papas. Y encima, si uno lo corta chiquito con las papas, se llena de agua el puré y queda horrible. Antes de terminar, ¿qué es pardeamiento? Que lo usaste varias veces. Pardear es poner color pardo, se generan pigmentos pardos que son los que dan ese color. Hay pardeamiento enzimático como este o pardeamiento no enzimático que son las reacciones de melliar, por ejemplo, que se hacen en el dulce de leche. Se llama Valeria Edelstein, es doctora en ciencias químicas, trabaja aquí en Científicos, Industria Argentina.